Antes de emprender un viaje y dirigirnos a nuestro destino, es imprescindible tener bien claro dos cosas. Hacia dónde vamos y, en segundo lugar, cuál es nuestra ubicación actual. Aunque poseamos un mapa con todas las indicaciones necesarias para llegar a nuestro destino, si no sabemos dónde estamos situados, podemos comenzar nuestro viaje, pero con seguridad vamos a extraviarnos. Como creyente, ¿dónde te encuentras ubicado? Querido amigo, ¿cuál es tu posición espiritual en Cristo? Bien, hoy meditaremos sobre este asunto. Y Efesios, capítulo 2, versículo 6 al 9, la nueva versión internacional dice, Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar, en los tiempos venideros, la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y dice el versículo 6, Miremos por un momento lo que significa la palabra sentar, estar sentados con Él. Esta palabra revela en gran manera el secreto de la vida espiritual. Porque, mi querido oyente, la vida cristiana no comienza con caminar o hacer algún tipo de acción. Más bien, empieza con sentarse. Y con gran acierto diríamos que cuando el creyente se ve sentado en los lugares celestiales con Cristo, cuando por fe toma esa posición, recién allí comienza su viaje hacia la madurez espiritual. Y la gran mayoría de nosotros hemos comenzado nuestra vida cristiana haciendo algo en vez de sentarnos. Claro, la pregunta es, ¿qué podemos lograr sin esfuerzo? ¿Cómo es posible avanzar si no nos movemos? Y el sentido común nos dice que si queremos lograr algo debemos esforzarnos. De otro modo, nunca lograremos nuestro objetivo. Y aunque eso signifique muchas veces dar vueltas siempre en el mismo lugar y perder tiempo, nos tranquilizamos porque al fin y al cabo estamos haciendo algo. Y en la vida de fe es diferente. La vida de fe a veces es extraña. En ocasiones, si nos esforzamos y presionamos las cosas para que sucedan, nada logramos. Si nos afligimos por obtener, lo perdemos todo. Y la razón es que el cristianismo comienza no con el mucho hacer, sino en descansar y en aceptar el gran consumado es de Jesucristo. La carta a los Efesios declara desde el inicio que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y desde el principio se nos invita a sentarnos en los lugares celestiales en Cristo, a disfrutar lo que Él nos ha dado y no a lograr algo por nosotros mismos. Dios nos dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras, es decir, por esfuerzo propio, para que nadie se jacte, o en otra versión dice, para que nadie se gloríe. Versículo 8. Esto significa salvos por la fe, confiar en que somos redimidos por creer en Jesucristo y que nada hicimos para salvarnos. Es así que comenzamos nuestra vida de creyentes dependiendo, no de nuestras obras, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros al morir en la cruz y resucitar al tercer día. La vida cristiana que se basa en la fe dice, nada puedo hacer para salvarme, pero Dios, por su gracia, ha hecho para mí todo lo necesario, por Cristo o a través de Cristo. La vida cristiana descansa de principio a fin sobre la base de una completa dependencia de Él. Es muy difícil comprender este misterio en su totalidad si el Espíritu Santo no alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ya que somos muy orgullosos y si no hemos logrado algo por nosotros mismos, parece que no posee valor. En el reino todos tenemos nuestra participación activa, pero no debemos olvidar que cada detalle de nuestra vida, aún lo más insignificante, está supervisado y responde a la voluntad y soberanía de nuestro Señor y gran Dios. Querido amigo, evita vivir en forma independiente de Dios. Esto no significa simplemente apartarse de Él, es también procurar hacer las cosas y tomar iniciativas sin consultar ni esperar la aprobación del Señor. Deja a Dios ser Dios y Rey soberano y toma tu lugar dentro de su reino. De momento estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Medita en esto, pide al Espíritu Santo que te ayude a comprender esta verdad, acéptala por fe. Disfruta de este privilegio que tienes como hijo de Dios. Nadie puede quitarte tu lugar. Visitanos en mariosarrano.avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.